de un único uso. Yo he recorrido todo el estado español, francés, estamos preparando vueltas sin parar a Tobizcaya, que son ocho horas sin salir del coche, con una carga, es verdad que algunos tendrán que hacer alguna recarga, no hay límite alguno. De modo que os animamos, también hay una recomendación como usuarios que tiene que ver con los puntos de recarga, a ver, ya basta de que tengamos que llevar siete o ocho aplicaciones, la verdad es que no necesitamos usar tantas, queremos puntos de recarga que se pague con la tarjeta de crédito, si hay que pagar, porque va más rápido el despliegue de los puntos de carga que el de coches eléctricos. ¿No os habéis visto? Nosotros, yo vengo al parking de aquí o voy a Artea y tengo mi plaza reservada, un poco más ancha, y mientras como o hago compras o estoy aquí, el coche queda recargado y yo salgo recargado de casa, aparte de que de la regeneración que hay, el conducir a un solo pedal, la verdad es que es un riesgo a familias y amigos dejarles probar un coche este tipo porque dicen, pues yo cago con... O sea, es que es algo sorprendentemente sorprendente, ¿no? Y luego esas posibilidades que tiene de explotación en tiempo completo, etcétera. José María Sánchez, sí, sí. Estoy de acuerdo con Javier Aureda, de Indy, en que hoy el coche es el híbrido enchufable, ¿eh? Hoy es. En Madrid y Barcelona. Y luego en 2023 en otras ciudades en los países hay limitaciones de etiqueta, básicamente. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Vamos a ver, es mucho híbrido enchufable. Sí, a ver, Miquel tiene una gran energía ahí de hace muchísimos kilómetros y la verdad que es elogiado, ¿no? Pero la realidad en Madrid o en Barcelona es que la gente va todos los días a trabajar y hace una media, le ha dicho Javier, de 40 kilómetros al día, por lo tanto con un híbrido enchufable que haces 50, los tienes más que cubiertos. Y si no fuese así, si hicieses alguno más, pues estarías en consumos realmente bajos, ¿no? En Madrid sobre todo, no tanto en Barcelona, además las ciudades tienen unas regulaciones que te permiten, ya no el ahorro del dinero, que es importante, ¿no? Porque un señor que vive, pongámosle las rozas, tiene capacidad de coger el carril Urbao, que está ahorrando un dinero con un vehículo de etiqueta cero, ¿no? Llega a Madrid, no tiene que alquilar una plaza de parking, que son 150, 180 euros, y además aparta sin límite de tiempo. La verdad que tienes un ahorro, pero es que lo que tienes es una facilitación del ciudadano hacia su movilidad. Y a día de hoy, somos muy ecológicos, de boquilla, pero cuando nos tocan el bolsillo todavía no lo somos mucho. Entonces, lo que nos facilita la vida es lo que el ciudadano va adquiriendo, ¿vale? A día de hoy. Entonces yo creo que, lo he dicho antes, el híbrido enchufable es un coche que en nuestro caso no tiene caja de cambios, es distinto, es una plataforma eléctrica que además tiene la posibilidad luego de funcionar como un híbrido convencional o como un híbrido en serie. Es un vehículo absolutamente eficiente para las ciudades, cuando la autonomía baja funciona como un vehículo de autonomía extendida, por así decirlo. Sin duda es la gran solución de aquí a que toda la infraestructura de recarga esté puesta. Y no nos engañemos, y yo lo he batido mucho con la gente, la infraestructura de recarga, y la gente de Iberdrola lo dice, la gente de Andesa lo dice, desde que ellos llegan a un punto con un cliente o con un propietario de un área, hasta que se instala un punto de recarga, son ocho meses de media. Se va a agilizar ahora por normativa también que ha cambiado recientemente, para evitar esos retrasos burocráticos que tanto ha sufrido Iber y otros. Sí, sí, pero a día de hoy es una realidad. Entonces, todos estos planes de lanzamiento de infraestructuras, que los tienen todos, y que yo creo que en tres años van a estar, pues hace que todavía la gente se... Pues bueno, pues tú estás lanzando un mensaje. No, no compréis todavía. Hombre, la gente tiene que cambiar de coche, porque es mejor ir a un híbrido enchufable que en un diesel de hace 15 años, estarás de acuerdo, ¿no? Bueno, por supuesto. Bueno, pues yo animo a la gente, hay muchos sistemas de pago, de tal manera que tú cambias de coche cada tres años, hay gente que puede dar un uso más urbanista, hay gente que no tiene la necesidad de hacer vueltas al mundo en un vehículo eléctrico, sino que lo necesita para su día a día. Para decir que no es un coche de ciudad, lo decimos. No, no, no. Bueno, hay vehículos híbridos enchufables de otras marcas que son sub, pero que son muy pequeñitos y que son bastante eficientes. Es decir, que yo tengo muchos conocidos que no gastan gasolina y, fíjate, nuestro coche a los tres meses de no utilizar el motor de combustión se enciende, porque se pasa la gasolina. Es decir, tiene ese mecanismo y hay gente que lo dice que le ha pasado. O sea, que realmente no digamos que no es un vehículo eléctrico, porque a día de hoy, tal y como está la situación de infraestructura de recarga, es sin duda la mejor opción. Hablando de infraestructura de recarga y de subvenciones, otra vez, es decir, el entero más claro, y aprovechando que aquí, además de concesión de automóviles, marcas y administración y tal, hay algunos representantes de empresas que tienen estaciones de servicio con gas natural, gasolio, gasolina, y todavía no se lanzan a poner un cargador de cien kilovatios porque es carísimo. Es decir, carísimo para el retorno que luego van a conseguir. ¿El entero más con la energía contempla esa historia? ¿Habéis hablado con ellos? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, hay una cosa que para los que no están habituados al vehículo eléctrico, pues hay que explicar. O sea, el vehículo eléctrico es un vehículo que fundamentalmente se carga en casa. Fundamentalmente se carga en casa. Entonces, eso, por hoy, tenemos muy pocos vehículos en circulación, muy pocos vehículos eléctricos, pero además se cargan en casa. Eso quiere decir que aunque todo el mundo diga es que no tenemos infraestructura de recarga, es verdad que hay poca, pero se necesita pocas veces. Se necesita pocas veces. Si tú tienes un coche eléctrico que tiene una autonomía de 300 kilómetros o 400 kilómetros como lo está ya en el mercado, pues evidentemente todos los días a las 8 de la mañana cuando pones el coche, sales con el tanque lleno para hacer 400 kilómetros y muy pocas veces haces 400 kilómetros. Y si no es el de 400, me da igual, el de 250. Un coche de 250, muy poca gente hace 250. Entonces, ¿qué pasa? Que para alguien que quiera hacer una inversión en un punto de recarga público y especialmente de carga rápida, estamos hablando de una inversión que aunque se han bajado en costos y demás porque ya después empieza a haber una cierta economía de escala, pues estamos hablando del entorno de 40.000 euros, más o menos. Y ya si te vas a la ultra rápida ya eso ya es otro negocio. Pero si tú tienes que poner un punto de recarga de 40.000 euros y al final cada vez que te viene alguien a recargar, le estás cobrando por la recarga una media de 9 o 10 euros porque no le cabe más energía en el coche. Y de ese 9 tú te estás llevando un pellizquito de euro y medio, pues evidentemente eso no se recupera muy tarde. Y luego además tiene una pega que esa se va a corregir. Y es una pega fundamental y es que tú pones un punto de recarga de 50 kilovatios y tienes que hacer una conexión de 50 kilovatios y pagar un término de potencia que es un fijo a la compañía eléctrica por esa disponibilidad de potencia. Afortunadamente, bueno, eso para que nos hagamos una idea viene a costar unos 4.000 euros al año por cada punto. Entonces, afortunadamente eso ha sido una demanda del sector de muchos años diciendo al ministerio que eso no puede ser, que ese fijo hay que eliminarlo. Y bueno, pues ya se ha publicado una círcula de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en la que se establece un nuevo mecanismo para que durante unos años esa potencia no se pague de esa manera. Se pague de una manera más que en función de si el punto de recarga realmente se utiliza o no se utiliza. Bueno, esa es la situación. Y efectivamente necesitan subvención porque si no esto no va a funcionar. Hay dos vías de que funcione y las dos se van a poner en marcha. Una es obligando. Esa, el ministerio ya ha dicho que van a obligar a las estaciones de servicio de que vendan más de un cierto volumen, pues a que en los próximos años tengan que tener puntos de recarga rápidos. La obligación, pues al final tiene su efecto y evidentemente lo veremos a la fuerza orca en efectividad. Y el otro es las subvenciones. Las subvenciones, nosotros llevamos años teniendo subvenciones a esos puntos. O sea, porque somos conscientes de que es la única manera, porque es un negocio ruinoso. Pero también quiero transmitir a la gente que esté en duda de comprar un coche eléctrico que esos puntos lo único que te hacen es dar tranquilidad. O sea, yo he sido usuario de vehículos eléctricos de diferentes modalidades. Puros, no puros, híbridos e impulsables, con autonomías pequeñas, con autonomías más grandes. Muy pocas veces se usa los puntos públicos. Y eso que yo trabajaba en E-BIL y los tenían un poco bien, pero no los necesitaba. E-BIL ha tenido, y seguro que sigue teniendo clientes que durante años no han usado nunca los puntos públicos. Nunca. Entonces, lo que pasa es que es cierto que si un día...